¡Hola! ¡Hola, escucha! ¡Muy, qué, 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 qué! ¡Vamos, que nos vamos a la música! ¡Nos vemos en el 96! ¡A la música! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba al barrio! ¡Arriba al barrio! ¡Arriba al barrio! ¡Arriba al barrio! Mirta al barrio! ¡Vamos! ¡Arriba al barrio! por las marinas y a la vez te he recibido y a la vez te asunto mal aunque muertas de tristeza de tu aquí en la casa y te he recibido para alcanzar y te he dejado todo el mar y te he recibido 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 Te amo, te amo, mi libertad, mi vida, mi vida, que no puedo más. La toda la gente que nos acompaña, mis amigos, a todos los caballeros vamos a cantarnos un poquito. ¿Tú más a truco de Ferdinand olagen provincial por del mar? La toda la gente que nos acompaña, mis amigos, a todos los caballeros vamos a cantar a susomnia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video.